Aproximadamente a la una de la tarde, la comunidad del barrio Sesquicentenario dio aviso a los organismos de socorro de una complagración registrada en la parte trasera de una vivienda. Desde casas aledañas se veía el fuego que estaba ya consumiendo parte del tejado. De inmediato el cuerpo de bomberos de la ciudad llegó al sitio para controlar el incendio que al parecer mostró un electrodoméstico dañado, pero afortunadamente solo dejó pérdidas materiales. Sacamos dos unidades móviles con cinco unidades bomberiles. En estos momentos ya tenemos controlada la complagración y se están determinando las causas, porque a simple vista todavía no tenemos en sí qué fue lo que pasó. Sabemos que hay daños a enseres, enseres domésticos nada más. Bueno, pero al llegar al sitio, ¿dónde se ve la complagración? ¿Dónde inicia algún caos, algún electrodoméstico? ¿Qué pueden ustedes observar? Bueno, en el momento sería inacertado darle la razón o el motivo por el cual se inicia la complagración. Eso es lo que en este momento se está determinando. Se está haciendo la observación, la verificación del incendio para dar dónde inició. En el momento la vivienda estaba sola, por lo que se tuvo que esforzar la puerta ubicada en el mirador para poder ingresar. Nos toca realizar efectivamente entrada forzada, puesto que los dueños en su momento no se encontraban en ella. En el transcurso de la actividad pues ya hacen presencia de arriba a la escena y nos hacen más fácil el acceso por la entrada principal. El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad agradece a la comunidad el llamado oportuno en este caso para poder atender la situación de forma inmediata.